Pues mire, la verdad, ya como esté cuarenta, yo ya no puedo seguir esta cosa así, esta relación, yo de un día no me puede. Pues, ¿por qué no puedes seguir conmigo? ¿Qué te pasa? Pues que la verdad es que no podemos estar juntos ni nada de eso así, pues no me que mire que todo, pues todo tiene que ser diferente. Mira, pues a mí no me vas a poder dejar claramente, porque yo no me voy a quitar de encima de vos, ya vas a ver, porque no podemos terminar esta relación. Ah, pues sí, pero es que yo ya no quiero seguir, ya la verdad que yo no quiero estar así. Ya dijiste, vos no querés seguir, pero yo sí quiero seguir la relación y no tan fácil te vas a desprender de mí, ya vas a ver. Ay, hombre, pero es que, pues sí, yo ya me quisiera, es que yo me siento así, no sé, como que ya, como que ya no nos queremos, ya no estamos iguales como antes. ¿Sabes qué? Vos no me podés dejar a mí, porque yo estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Sí, y es tuyo el bebé, porque de quién más va a ser, así que yo creo que no nos podemos dejar, no me podés dejar con esta panza que ya llevo aquí dentro. Pues este, la verdad, bueno, si así dejar, tal vez no, pero ya no vamos a estar así, no hay quien mejora en su papá, o sea, en su papá y en mi casa. No, porque sabes que mi mamá te va a obligar a que te casés conmigo, ya saber, al nomás se dé cuenta que yo estoy embarazada, mi mamá te va a obligar. Bueno, pero ahorita sí, pues lo voy a pensar, porque la verdad, pues me ha tomado eso. Es que no tenés nada que pensar, así como metiste las patas conmigo, tenés que hacerte cargo y estar junto a mí, porque mi mamá, nomás se dé cuenta de saber que te va a hacer que te casés conmigo, es hacer mío para siempre. Pero es que la verdad, a mí me ha tomado eso como así de sorpresa y todo, pues yo siento que a la carrera, entonces tenemos que pensar. Anda a pensarlo, pues, si, ay, yo voy a venir otro día, entonces por acá, o no sé cómo vamos a hacer, pero yo no creo que me vayas a dejar, ya vas a ver. Después platicamos a ver qué piensas, porque la verdad, así de sorpresa me tomo. Este Matías, piensa que solo así me va a dejar, no va a estar tan fácil que me deje, como que no sé yo qué anda detrás de esa Rosita. A vos, Rosita, te quería encontrar. ¿Y eso por qué, vos? ¿Qué te pasa? Ya me di cuenta que te le andas metiendo a mi novio el Matías. No, pues la verdad, el Matías dice que ya no anda con vos, pues dice que ya no te estoy diciendo de que es mi novio, pues que él anda conmigo, ¿no entendés vos? No, pues yo digo porque él dice que no te habla, ya no son nada. Si, una cosa es que lo diga él y otra es que lo diga yo, te estoy diciendo de que conmigo está, así que no quiero que te andes metiendo con él, porque si no, ya sabes lo que te va a tocar, no sabes de lo que estoy capaz. No, pues la verdad, yo no, eso no lo sabía, pues yo, ¿por qué? Pues él anda diciendo. Pero ahora ya lo sabes, así que no te vayas a andar metiendo con él, porque si no, te va a ir mal y ya andate, que no te quiero diga. No, la verdad, demasiado. ¡Matea! ¡Matea! Bueno, ¿y usted qué quiere? Aquí viene mi mamá a hablar con vos. Y quiero venir a hablar con vos que, pues, que quiero que te cases con mi hija aquí, pues, porque, este, ya ella, pues, ya me contó todo y, este, y, pues, aquí vengo a decirte, pues, con buena voluntad, pues, que te cases con ella y vete vos y la expresión también. ¿Y cómo voy a casar yo con ella? Y yo decía, no lo quiero, ya, y luego ya hablamos con ella, ya. ¿Cómo es eso que no te vas a casar con ella? Si, Mayra, mira, pues, ya está un hijo, está esperando el tuyo. Pues, yo no sé la verdad, porque yo, no, yo soy infeliz con ella y ¿cómo me voy a casar? Ya, si no te querés casar conmigo, pues, entonces yo con la policía voy a venir a echártela ahí, porque vos estás siendo irresponsable. Si, de eso ni te preocupes, puedes ir a vivir allá con nosotros, ¿no? Que aquí te querés quedar viviendo ahí en esa casa. Y que me voy a vivir yo ya. Y ya puedes, este, puedes vivir con nosotros y puedes, este, casarte aquí con la Lupita y entonces, pues, este, si no te vas con nosotros, pues, te vas a tener las consecuencias con la policía, entonces te voy a venir a sacar. Yo no sé, pero yo aquí vivo bien y yo, ¿cómo me voy a casar con ella? Y voy a casar algo que solo por interés del dinero, ¿no? Pero, imagínate, pero bien lograste lo que querías con mi hija, ¿verdad? Ah, no, pues, te lo dije, que ya lograste lo que querías. Ya ni a la fuerza, ¿no? Que ella llegó ahí, va bien voluntariamente. Sí, después no se quiere acercar. Bueno, ahí dejémoslo, hijo, hay que siga viviendo ahí en esa porquería. Ya me voy a casar yo con esa moercita y no te la puedo decir, yo aquí vivo bien en mi rancho. No sé, mija, ¿cómo se pudo fijar ahí en ese matillo usted? Lo que pasa, mamá, es que yo ya él ya no lo quiero. Pero lo que pasa es que le quiero hacer la vida imposible con esa rosita porque así como ellas me hicieron infeliz a mí, así quiero que se hagan infelices. Pues, yo, pues, estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo, pues, porque yo estoy apoyándole aquí a usted, pues, como imagínese, pues, él le ha hecho infiel ahí, pues, tiene que recibir su merecido también. Así como ellos me dañaron, pues, cuando yo me enteré que andaba haciéndome infiel con ella, pues, así quiero dañarlo. Yo también por eso que hasta me inventé lo de mi embarazo. Pero igual, pues, igual, pues, ya le fuimos a decir allá la verdad, pues, seguro está temblando de estar ahí y después se va a arrepentir. Yo creo que sí, mamá, pero muchas gracias por apoyarme. Sí, pues, yo siempre la voy a estar apoyando. Pero fíjese que. O sea, está todo feo, yo ni lo quiero. Fíjese que ya nos vamos a ir yendo porque yo tengo que ir a ver allá a los trabajadores. Va, está bueno, pues, vámonos. No, pues, la verdad estuvo muy bonita la fiesta, ¿verdad, Juan? No, hombre, estuvo bonita. La disfrutamos bien bonita y todo. Y por ahí a veces un poco deprimida, pero salí de eso. Bueno, ¿y qué es eso? Todas, Rosita, ¿cómo es esta cosa que está aquí? No, pues, ¿y vos qué tenés que venir a hacer aquí, Matilde? ¿Vos no tenés vela en este tierra ya? No sé ni por qué me andás hablando. Pero, ¿y por qué la verdad, pues, si sabe usted que yo...? Sí, pues, él es mi novio, la verdad, te lo presento. Y con él, pues, yo soy muy feliz. Sí, pues. ¿Cómo que no yo soy el suyo? No, pues, yo no soy nada de tuyo, vos no sos nada mío. Nada mío, dice. Si yo por fin a vos ni te quiero, ni nunca te he querido. Va. Va, entonces, pues. Pues, ¿cómo es que no me quieres y yo tanto que estaba ahí...? No, pues, la verdad, vos me traicionaste, además. Yo no te quiero, ni nunca te he querido. Ni tengo nada con vos, ya. Qué barbaridad, estaría bien ilusionada con usted y todo. Sí, pues, la verdad, yo con él ahora soy muy feliz y lo amo mucho. ¿Vos yo ni te quiero? ¿Y lo que nosotros hemos vivido, qué? ¿Vos te estás acercando a papi? No, pero es que... No, ya, ya estás peleando, más, ya no hagas eso, porque no te dejes de estar peleando los dos. Yo voy a agarrar bien, hombre, y no te vas a zafar bien fácil. Va, pero este... Después la voy a buscar, después vamos a platicar bien. No tengo nada que hablar con vos ya, mejor andate. No vamos, pues, vos serviste, está coloquio. Pues, hay disculpa, porque te metí en este problema, pero la verdad, yo dije que éramos novios, ¿para qué? Pues, si me dejen paz. Más que me traiciono y por ello ni lo quiero, él nunca entró a la poder. O sea, la canción, entonces, pues, pero... Sí, pues, la verdad, ay, disculpa, porque te metí todo eso. No, ya, eso ahí ya no pasó nada. Mejor vámonos. Cuánto es por eso. ¡Matía! Bueno, es que viene a hacer usted de vuelta, Daniela. Ahora sí te vas a casar con mi hija, ¿verdad? Ya lo pensaste bien. Yo no me voy a casar, yo no me voy a casar así con ella, no soy feliz ni nada. Pues, yo ya me adelanté, pues, y la policía ya viene en camino ya, pues, y te tienes que casar aquí con mi hija. Sí, pero la verdad, yo no me quiero casar con ella. Mira, pues, Matías, yo, la policía ya viene por ahí, pues, ya vos sabes que ella viene. Y mira, pues, yo lo único que le voy a decir es que vos abusaste de mí. Acuérdate que yo soy menor de edad, pues, y a mí me van a creer, ¿verdad? Sí, te vas a casar, porque... Y otra, pues, que mi mamá tiene mucho visto. Sí, yo tengo mucho dinero y con la policía también nos juega. Bueno, pues, de todos modos, pues, me voy a casar ahí con su hija, porque que sea infeliz y todo, pero, pues, la verdad. Bueno, ¿y a ustedes qué es lo que les pasa? Es que cómo te iba a pensar que yo te iba a llevar para la casa, si, pues, aquí la lopita que te explique. Mira, pues, ¿cómo vas a creer que yo me voy a casar con vos, pues, o pobre y todo feo? Solo un juego. Embarazada ni estoy, ni quiero estar de vos. Y eso, ¿cómo te vas a hacer cargo de mi hijo? Y eso lo hicimos porque hizo sufrir a mi hija, pues, y entonces, por eso lo hice yo, que sufrir a usted también. Qué barbara, Daniela, ¿cómo llegaron a ser eso? Hasta ilusionados. Estaba que iba a tener un niño y yo. ¿Y en el cargo te querías hacer? Sí, yo no quería hacer caso. ¿Cómo crees que...? ¿Cómo vas a creer vos que es de ella? Y así como jugó con los sentimientos de ella, pues, nosotros jugamos a ella. Si embarazada, yo ni quiero estar trans, que feo y pobre. No, hombre, ¿cómo vas a creer que va a estar así? ¿Qué? Así como me hiciste sufrir papita. Pues, mire, la verdad, mejor váyanse de aquí a mi casa porque solo jugando más vinieron. Ay, qué barbaridad. Qué barbaridad. Oye, que esta gente solo vinieron, esa era el gran problema. Pues, la verdad, yo voy a buscar a la Rosita mejor y le voy a decir yo de que me perdone esta arrepentida. Porque me la voy a conquistar porque es lo único que me queda.